...poder dialogar con esta diversidad de mujeres de distintas generaciones, con distintas historias de vida, etc. Entonces, me parecía que para dar un poco pie a la conversación y luego invitarles a ustedes a que se sumen, era interesante como partir de nuestro propio territorio. Estamos en Canarias, que ha sido como el punto de partida de reflexión de esta jornada. Y quería preguntarles en su diversidad también de historias de vida, ¿cómo viven la Canariedad? ¿Cómo se relacionan con ella? ¿Cómo se sienten respecto a este territorio? ¿Qué pertenencia identitaria respecto a este territorio ustedes sienten? ¿Se entiende mi pregunta? ¿Cómo se sienten respecto? ¿A la Canariedad? ¿Y la que quiera romper el hielo? Yo las invito a hablar a todas, creo que sería súper rico y creo que se dan muy pocas veces este tipo de diálogos. A mí me parece muy importante la pregunta de Lari en relación, porque antes cuando estábamos en la comida estábamos hablando un poquito de eso, de la identidad y de dónde se siente una, de aquí, de allá, como dirían, de este trozo de tierra, del otro. Para mí Canaria ha sido mi… o sea, no me podría separar ahora mismo de este trozo de tierra, ¿no? Como yo lo defino. Y estos trozos de tierra tienen algo que atrapa, ¿no? Y yo creo que a lo mejor a eso se refiere un poco Magda, que quizás en la península vas, pero con la idea de volver, ¿no? Y es como la insularidad con las dificultades y los obstáculos que puede tener para otras personas, el residir aquí, el tener que moverte por vía aérea o por vía marítima, ¿no? Pero con el vínculo para mí de que siempre entre el pueblo saharaui y el pueblo canario ha existido como una hermandad muy fuerte, que me ha hecho también a mí desde el primer momento, desde chiquitita, pues atraparme en ello, ¿no? Y yo, pues encantada. Yo me siento canaria, me siento latinoamericana, me siento africana, me siento de todos lados del mundo y creo que eso es lo bonito, ¿no? A ver, vale. Pues yo, a ver, sí me siento canaria, lo que pasa es que como mi padre es de Senegal, todo el mundo me está preguntando todo el tiempo que de dónde soy. Entonces yo me quedo como de aquí y la gente, pero se queda con esta cara y yo, ¿de aquí, de aquí? Sí, y yo, no, 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 o sea, sí, soy de aquí. Lo que pasa es que mi padre es negro, por eso soy negra, no me miren de esa cara. Y sí, como que no me siento mucho de ningún sitio porque es como que estoy partida a la mitad, pero como nací aquí me siento, sí, más canaria. Yo creo que Maiti lo ha resumido bien, justo lo que quería decir. Yo nací en la forma de Gran Canaria, soy de Gran Canaria y la verdad que la canariedad la vivo, durante mucho tiempo la he vivido con, bueno, la sigo viviendo con contradicciones, ¿no? Porque por un lado es complicado sentirte parte de un sitio que, lo comentaba antes con las compañeras, ¿no?, que continuamente te estás expulsando del territorio, ¿no? Porque cada vez que te preguntan lo que dice Maiti, ¿no? Bueno, ¿y tú de dónde eres, no? Realmente lo que la gente quiere preguntarte es por qué eres negra, ¿no? Y lo enlazo con lo que comentaba esta mañana, ¿no? Hay una idea de que en Canarias la gente es blanca, que como Canarias está en España y Canarias es Europa, pues la gente tiene que ser blanca, ¿no? Es una idea absurda que dejo ahí en el aire que podemos reflexionar de dónde sale, ¿no? Entonces, es raro, ¿no? Sentirte parte de un sitio del que te, no sé, es que no podría argumentarlo porque es que soy de Gran Canaria y soy de Gran Canaria, ¿no? Pero es complicado sentirte parte cuando te están echando todo el rato y luego además cuando mi construcción de identidad, mis referentes durante la infancia no son españoles, ¿no? Yo crecí con el príncipe de Bel Air, cosas de casa, ¿no? Con todo ese tipo de cultura afroamericana o inglesa, si acaso, es como complejo, ¿no? Y luego también no he viajado al país de origen de mi padre, que es Ghana, pero seguramente ahí también me sentiría fuera de lugar, ¿no? Porque es como que estás en un limbo, ¿no? Entonces, si yo me reclamo como Canaria, soy Canaria además, o sea, nadie me lo puede negar. Y creo que es interesante para quienes, para quien ha llegado también, ¿no? Pero quienes hemos nacido en Canarias y somos negras o descendemos de personas migrantes, reclamarnos como del territorio, ¿no? A mí, les comentaba antes, a mí me afecta el racismo, me afecta lo que pasa en la tejita o me afecta el macromuelle de Agaete o me afecta que la sanidad esté siendo recortada, ¿no? No son cosas que me sean ajenas, ¿no? Y también me reclamo Canarias desde ahí, de que el territorio también me pertenece, me afecta y lo que le pase a la gente, ¿no? Creo que estamos en streaming para seguir ahondando en el territorio, ¿no? Se me ocurrió como intentar imaginar, pensar también, hemos hablado mucho de las violencias, ¿no? Pero en qué espacio o qué lugares nosotras nos sentíamos bien, nos sentíamos a gusto, en qué espacio, puede ser una casa, puede ser un espacio natural, puede ser un lugar de la ciudad que describía Maiti, y nos sentimos libre, nos sentimos a salvo de todas esas violencias, como la niña que supera todas esas barreras, ¿no? Y de repente se ve, ¿no? Entre esa flora autóctona, ¿no? Floreciendo, en qué espacio. Ustedes se han sentido más florecer y han intentado, me imagino, pues buscarlos, ¿no? Repetirlos. Yo si lo tengo que trasladar, pues también me pasa algo similar a Magda, ¿no? Yo me crié hasta los ocho años en un campamento de refugiados en mitad del desierto, ¿no? Como persona saharaui. Y sí es verdad que si me preguntas por momentos felices, los traslado a mi infancia también, curiosamente, que me considero ahora una persona feliz, plena, ¿no? Pero es verdad que si me trasladas a un momento de… pienso en mi infancia, en el desierto, con mi familia, donde lo más importante ya no era lo que tenía y de lo que podía ser consciente, sino de lo que podía compartir y de lo que podía disfrutar, ¿no? Recuerdo los momentos donde la única luz que teníamos era la de la luna y era espectacular. Y los momentos de que un paquete de galletas, que ahora puedes no valorar aquí, en Occidente, para nosotros era el mejor paquete de galletas del mundo, ¿no? Entonces, y me traslado a un momento dándome el sol y comiéndome un paquete de galletas en unos campamentos de refugiados en Tindúf, en Argelia, ¿no? Y aquí, obviamente, también creo que vivimos en Canarias, tenemos la suerte y el privilegio, también las responsabilidades y las obligaciones de vivir en ocho islas maravillosas, donde podemos disfrutar desde el campo hasta la playa, hasta lo volcánico. Se traslada a todo, ¿no? Y lo traslado a poder estar en cualquier espacio con mi familia, con la gente que quiero y disfrutar de lo que me gusta, ¿no? Pues yo, más o menos, si lo tengo claro, como mi espacio más seguro, creo que es la casa de mi abuela, porque como mis padres se separaron desde que yo era chiquitita, mi abuela era como mi segunda madre. Entonces, siempre me he sentido segura con ella y vivía antes ahí con mi madre y después nos fuimos y eso. Chau, Larisa, la pregunta. ¿Cómo sigo dándole vueltas? Muy buena pregunta, Larisa. Pues la verdad es que no sabría qué decirte. Yo creo que… ¿Dónde te sientes bien? ¿Dónde me siento bien? ¿Con quiénes? ¿No me siento bien? No. Mira, la verdad que me siento muy bien, esto va a sonar un poco a lo mejor raro, pero me siento muy bien conmigo misma muchas veces en soledad. Creo que cuando puedo estar sola y puedo estar acogiéndome y recogiéndome, creo que me siento muy feliz, ¿no? También cuando puedo estar conectando con otras personas con las que me puedo sentir relajada, con las que sé que puedo bajar escudos, ¿no? Esas, no sé, esas personas que, no sé, con las que no tienes que estar midiéndote ni así, ¿no? Entonces, eso, a las dos personas, ¿no? Y si pienso en lugares, la verdad que recuerdo con mucho cariño las tardes, paseos y demás. Yo crecí, mi infancia más así, más temprana fue en Santa Catalina, en el puerto, y la verdad que lo recuerdo con mucho cariño esa etapa, ¿no? De sentirme guay, sentirme bien. Después otra cosa que me parecía interesante que compartieran con nosotras no solo tiene que ver con los espacios, sino con los referentes. Me explico, hemos hablado, ¿no? De un mundo que no es un mundo que está organizado de una manera casual, ¿no? Sino un mundo que está hecho a la medida de una mirada muy concreta, que hemos visto que es una mirada masculina, ¿no? Y que es una mirada de un señor que no es un niño, ¿no? Es un señor que tiene su pasaporte y que tiene un cuerpo muy determinado, ¿no? Con una forma determinada, con una masa corporal determinada, con un color determinado, y con una mente que funciona también de una manera determinada. Pero sabemos que la realidad se impone, la diversidad siempre se impone, ese patrón. El patrón fracasa en el sentido de que nosotras más o menos vamos sobreviviendo y somos distintas. Entonces, les pregunto en su recorrido, ¿quiénes encontraron, podía ser en su entorno personal cercano, podía ser una persona famosa, que a ustedes les sirviera como referente, que les inspirara, que dijeran, pues, igual si vale, ¿no? Lo que yo soy, igual si vale, ¿no? ¿Algún tipo de referente, tanto de entorno cercano como alguien que ustedes hayan visto, que haya sido como un modelo, un impulso? Para mí es bastante compleja la pregunta, ¿por qué? Porque referentes han sido muchas personas que han pasado por mi vida. Desde personas con las que he compartido un tiempo, un espacio o cualquier que ha hecho, en cierto modo, despertar en mí o darme un toquito, ¿no? Creo que son muchísimas. O sea, me hincharía a nombrarlas aquí. Pero es verdad que si me hablas de alguien que me haya dado confianza, que me haya dado seguridad para ser quien soy, para poder estar aquí, para todo, es mi madre. O sea, para mí mi madre es un referente, es, como yo digo, es una crack. Y si no fuera mi madre, yo le obligaría a ser mi madre, ¿no? Entonces, en cierto modo, a mí mi madre me ha empujado a confiar en mí desde el minuto uno, ¿no? Cuando yo llegaba llorando, ay, mami, que es que he suspendido, ¿no? No pasa nada, yo confío en ti, ¿no? Y quizás sin las herramientas que podría haber tenido, ¿no? A sacarnos a mis hermanos y a mí en un campamento de refugiados con las condiciones que tenía, ¿no? Y a siempre ver todo de una forma de resistencia, positivo, a crear en el compromiso, en la palabra. He encontrado muchísima gente en el camino, gente experta, diría yo, en derecho, en extranjería, en pedagogía, en todos los campos, ¿no? Pero es verdad que si me viene a la cabeza alguien, mi abuela, que era un referente, mi madre, las mujeres que han formado parte de mi vida y que me han hecho ser y construirme en lo que soy ahora y en donde estoy. Ay, Dios mío, ya no sé qué decir. Pues, a mí, como dije en la charla de antes, toda mi familia, como que ha sido una educación distinta y siento que me han respetado como más, así que yo diría que toda mi familia, hasta los hombres también, ¿no? O sea, no solo las mujeres, en mi caso, también mis tíos, por ejemplo, me han ayudado un montón. Sí, yo creo que me sumo a lo que decía Lala, ¿no? Son muchas, 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 muchas las personas referentes, las personas esas que te van iluminando el camino en determinados momentos, algunas más tiempo, otras menos, ¿no? Pero también, para mí, ha sido, sobre todo en los últimos años, ha sido como un boom encontrarme o poder encontrarme con personas, con referentes actuales, ¿no? Referentes que tengo ahora, ¿no? Y de verdad que lo digo sinceramente, no por hacer la pelota, por ejemplo, Lala, que la conocí hace tres años en el campamento de Colonial, para mí fue como, guau, ¿sabes? En plan, una mujer que se parece a mí, que ha vivido cosas parecidas, no hemos vivido cosas iguales, y digo, jolín, ¿no? Todo lo que hace, ¿no? O encontrarme incluso con my tí hoy, ¿no? Y todas las cosas que te comenta, todas las cosas que te dice, reflexiones. De verdad que es sincero, o sea, para mí son referentes en la actualidad. Es decir, jolín, hay un montón de gente, hay un montón de mujeres como yo, viviendo cosas parecidas, haciendo un montón de cosas súper guay y aportando un montón de cosas, ¿no? Y la verdad que quería destacarlo, ¿no? Que los referentes a veces parece que tienen que ser cosas antiguas o cosas que están muy lejos, pero de verdad que poder encontrarme con mujeres, sobre todo lo relaciono conmigo, mujeres negras en Canarias y mujeres negras en Canarias, no sé, para mí es lo máximo, te lo juro. Bueno, para nosotras también, ¿verdad, Maytí? Sí. En esta mesa y aprovechar la posibilidad de que puedan responder a preguntas, ¿no? Que se pueden abordar desde distintas historias de vida y distintas perspectivas. A ver quién se anima. Yo podría estar aquí toda la noche, así que aprovechen que si no sigo hablando yo. Nadie se anima. El alumnado presente. Puede ser también una pregunta a alguien en concreto que se les quedó en el tintero en su momento o que acaban de conocer y les parecería interesante compartir. Ya está desinfectado. Bueno, felicitarla y somos embajadores. Decían hace rato quiénes somos, por qué venimos, por qué estamos. Me quedo con esas palabras. Somos embajadores de donde venimos y somos de donde estamos. Me vi reflejado en muchas palabras de ustedes. Y las felicito. Y con respecto a la gordofobia, hay un escultor maravilloso que se llama Botero y está en la mejor avenida de París. El que quiera verlo, que lo busque. Gracias. Para ir cerrando, yo les pediría como a modo de una especie de síntesis final o de llamamiento. Si ahora tienen la oportunidad de dirigirse, no solo la gente que nos está viendo a través del streaming, sino a las que estamos aquí, que la mayoría es gente muy joven. ¿Qué les propondrían como manera de sumarse, de crear alianzas, de apoyar, de ser embajadoras, como decía el compañero, de estas diferentes luchas que hemos visto para derribar fronteras y para sumar, como reza el lema de las jornadas, para sumar un poco en esa búsqueda de igualdad? ¿Cuál sería ese grito, esa invitación que ustedes lanzarían? ¿Qué nos proponen? Ya sé que es mucha responsabilidad y que es difícil definir, pero con estas preguntas también de qué lugares nos sentimos, qué referentes tenemos, creo que nos vamos acercando a ese camino de qué es lo que nos arropa, y qué es lo que nos da fuerza en la vida, traducir eso a una invitación. Bueno, yo creo que para mí esencial, que lo comentó antes el compañero Álvaro, que no ha podido estar ahora en la mesa o en esta rueda de compartir, que es la empatía y el humor como forma. Además, yo añadiría al factor humor la alegría y al factor empatía la consideración, que hoy estoy yo aquí con mi realidad y mis circunstancias, pero mañana puedo estar ahí y al revés, ustedes pueden estar hoy aquí. Es importante ser capaces de colocarnos en la piel de las otras personas para poder entender cuál es su situación y pensar, ¿qué puedo hacer yo por facilitarle la vida a esta persona? Y que puede hacer eso, que me lo traslade a mí, como forma de vivir y de relacionarnos con inmigración, con gordofobia, con feminismo, con cualquier realidad y cualquier aspecto que nosotras podamos denunciar hoy desde aquí, desde el racismo, la infancia, la gordofobia y la inmigración. ¿Qué puedo hacer yo por cambiar y por facilitarle la vida a alguien que acaba de pasar? ¿Ser amable? Pues a lo mejor ser amable es un acto revolucionario. No hace falta que leéis un libro completo, ser amables es muy importante y si podéis transmitir la alegría y la felicidad como forma más revolucionario todavía se vuelve todo, ¿no? Entonces, seamos revolucionarios en ese sentido y cambiemos la vida de los demás para bien, ¿no? ¿Qué es esto? No sé si es sudor o qué es, pero a ver. A ver, yo como dije antes en la charla, lo que dijo Magda, la escucha es muy importante, es muy importante para conocer a la persona y para comprender, lo comprenderás mejor si escuchas a la persona y también, como dijo Lala, si eres amable con ella. No sé qué decir más porque… Yo por cerrar con todo lo que han dicho también, creo que es súper, súper, súper importante, a lo mejor suena cursi, ¿no? Pero mirar a los ojos, ¿no? Al otro, a la otra y primero empezando por una misma, ¿no? Mirar, conectar, creo que es súper importante porque creo que el ritmo de vida capitalista este horrible nos incentiva a no sentir, a no ser sensibles, a no conectar, a ir a mi bola, a lo que comentaba Lala, ¿no? Si puedo comer a las cuatro, me voy porque yo quiero comer a las cuatro, ¿no? Creo que es súper, súper importante dejarnos permear, dejarnos tocar por las cosas que pasan y muchas veces es doloroso porque a nadie le gusta estar triste o que a él algo le duela o llorar o decir, joder, qué mal que esto esté pasando, ¿no? Pero creo que es súper importante que las cosas no nos sean indiferentes y que trabajemos para que las cosas no nos sean indiferentes, ¿no? Yo creo que la empatía, la compasión, etcétera, son elementos que se pueden trabajar, ¿no? Hay gente que a lo mejor desde siempre, desde chica o de chico, ha sido muy sensible pero además se puede entrenar, ¿no? Si yo estoy conectando, estoy pendiente de lo que está pasando a mi alrededor, si yo te estoy mirando, si yo te sigo escuchando, puedo conectar, puedo sentir empatía, ¿no? Y cuanto más lo haga, seguramente cada vez me sea más fácil hacerlo, ¿no? Creo que es súper importante no dejar de estar conectando, de estar trabajando la empatía, de dejarnos sentir, porque al final, eso como comentaba, ¿no? Parece que todo el sistema quiere que estemos automatizadas, a nuestra bola, trabajo, casa, el WhatsApp, el Tinder, no sé qué, ¿no? Y al final es como que no has terminado de conectar con nadie, ¿no? Entonces creo que es súper importante, primero con una misma, con uno mismo y desde ahí podemos hacer un montón de cosas, pero si vamos en automático, que es lo que quiere, no podemos, o sea que hay que conectar. Bueno, el último minutillo, si alguien quiere proponer alguna cosilla desde ese lado. Y si no, voy a aprovechar para despedir y cerrar la jornada, si ustedes me lo permiten, en su compañía, sin atril y sin estar de pie, porque es la mejor de las compañías, ¿no? Quería primero como recalcar que no solo yo lo pienso, sino mucha gente que se ha acercado, que nos ha manifestado sus impresiones, que esto es un evento necesario, que es un evento que no suele suceder con estas características, ¿no? No solo por lo que hemos reiterado de hablar de problemáticas cercanas, sino porque las interlocutoras también son de nuestro territorio. A veces parece que siempre tenemos que traer gente de fuera, ¿no? Para validar los discursos o para que tengan legitimidad. Y creo que esto es una prueba de que no es necesario, ¿no? De que en nuestro propio territorio tenemos... Hay que escuchar, ¿no? A veces no están los altavoces disponibles y lo único que tenemos que hacer es escuchar. Para que este acto haya sido posible, lo primero que habría que agradecer es la disposición de este centro y en particular de Celia, que ha hecho una labor inmensa para que no fuera un evento, ¿no? Que quedara restringido, ¿no? Digamos, a un ámbito cerrado, sino que trascendiera, que pudiera tener un impacto en este caso en la comunidad educativa y en este caso en un espacio también bastante invisibilizado, que es el de la formación profesional. Casi nunca, ¿no? Pensamos en este contexto. Entonces, esto, quería agradecerlo, quería agradecerle su presencia, su colaboración y también quería agradecerle muchísimo, no solo a las participantes que han estado en todo momento, y Álvaro, que no puede estar aquí sobre todo, ¿no? Desde el primer momento en que yo les comenté la idea, se mostraron súper interesadas y súper disponibles para colaborar y hoy eso se agradece porque esto también tiene un nivel, ¿no? De desnudo, como decía Álvaro, de exposición y eso siempre es valiente y es de agradecer. Y después el equipo maravilloso, que solo a las que tengo delante los puedo nombrar ahora, a Iván, a Ariadna, a Yen, a Violeta, ¿no? Con diferentes, a Virginia, que desde diferentes lugares están haciendo posible este evento. A las compañeras intérpretes, que es un trabajo increíble, ¿no? Y muchas veces no se llevan el reconocimiento, también las compañeras que estuvieron esta mañana. No me quiero enrollar más, pero quería decirlo y quiero volver a reiterar mi agradecimiento a compañeras que no pudieron estar aquí hoy, que están soportando fronteras muy duras en su vida y que esperemos que en otro momento le podamos dar el altavoz porque realmente se lo merecen. Les invito a que si esto les ha interesado y les ha gustado, le comenten a la gente de su entorno que estos materiales van a estar disponibles en internet en la página sumandoigualdad.com y que también va a haber disponible un video resumen, que va a ser muy bonito porque lo va a hacer Lagarta Producciones, que es una productora maravillosa, donde vamos a poder invitar a la gente a que vea esas charlas si quiere profundizar en ellas. Ya no me enrollo más, que quería yo soltar la lagrimita, darles las gracias otra vez a todas las que están de este lado, a las que están de este lado y, bueno, seguimos en la lucha. Esperemos que el próximo 10 de diciembre o cualquier otro día de estos de celebración que se están volviendo como un poco huecos y vacíos, le volvamos a dar contenido, volvamos a emocionarnos juntas y podamos seguir tejiendo alianzas y redes que nos fortalezcan. Gracias a todas. Gracias. Gracias.